El conductor, que en breve estrenará la obra Tango Perdido junto a Lupita Ferrer en Miami, contestó así a quienes le dedicaron comentarios desagradables. Este viernes el público echó mucho de menos a Raúl González en Despierta América, de donde se ausentó porque, como él mismo ha confirmado a sus seguidores, se tomó el día libre. El próximo 18 de enero tiene una cita con el teatro ya que forma parte de la obra Tango Perdido, en la que comparte escena con la primera dama de la actuación, Lupita Ferrer. El presentador ensaya y ultima los detalles de esta presentación que tendrá lugar en el Tower Teter Cultural Center de Miami. Mientras ese momento llega, el presentador abrió una ronda de preguntas y respuestas en su perfil de Instagram, donde sus fans se mostraron interesados en muchos aspectos de su vida, personales y profesionales. Pero como suele pasar en estas plataformas, también hubo quienes recurrieron a la ofensa para dirigirse a él. Una actitud que, lejos de afrontar con enfado, Raúl aceptó con toda la tranquilidad y respondiendo incluso con sentido del humor. —¡Opérate el cuello! —él propuso una persona. A lo que él contestó, —¡Ja ja ja! Hágame la operación tú! —escribió usando esa gracia tan suya. También hubo quien le tachó de exagerado y sobreactuado. Así reaccionó. —Soy apasionado, gracias por escribir. Afortunadamente, fueron más las preguntas y las afirmaciones positivas destacando su profesionalidad y alegría de vivir. Valoraron y agradecieron su inspiración y motivación a quererse uno mismo y lo describieron como el alma del programa mañanero de Univision. Raúl lo tiene claro cuando le preguntan por sus objetivos para el nuevo año. Seguir buscando mi mejor versión, es la prioridad. Compartió.